Esto es Vejez Creativa. Qué bueno que están con nosotros y celebramos que también nos acompañe la doctora Asunción Álvarez del Río. Gracias. Bienvenida maestra de la UNAM, integrante del Colegio de Bioética. Estamos aquí para hablar de un tema muy interesante, un tema vital, un tema necesario. Un tema que tiene cierto rechazo social, lo entendemos también, pero eso no le resta ni su interés ni su importancia. Suicidio asistido. En algún otro momento hablamos de la eutanasia. Me gustaría empezar preguntándote cuál es la diferencia entre eutanasia y suicidio asistido. La eutanasia es la ayuda que recibe un paciente cuando está muy enfermo, cuando tiene un sufrimiento intolerable causado por esa enfermedad y que decide que quiere terminar con su vida y pide ayuda a su médico que le da la ayuda haciendo una acción que causa su muerte, una inyección generalmente. Por ejemplo, sí. La diferencia del suicidio, la única diferencia, porque también es la ayuda que da un médico a un paciente que se lo pide para poder morir, pero en lugar de realizar la acción, el médico le da al paciente los medios para que sea el mismo paciente quien realiza la acción que causa su muerte. Eutanasia, deja ilustrarlo de una manera muy simple, eutanasia pongo mi bracito y me inyecta, me ayuda, me inyecta el médico algo. Estoy pensando en el bracito. Medicamentos para mí totalmente. En el suicidio, a mí me dan, por decirte, la aguja o la pastilla o el agua o lo que sea para que yo tome la decisión del momento. Mira, depende cómo lo decidan los países. Por ejemplo, en Holanda, en Bélgica, en donde está, Canadá, está muy asumido que es una ayuda médico-paciente, el médico está ahí con el paciente, le da los medicamentos y se los toma el paciente con el médico. En cambio, en Estados Unidos, en donde se permite, que más bien hay que llamarlo suicidio médicamente asistido. Asistido. Ahora te voy a, después te voy a comentar una diferencia con el suicidio asistido. En Estados Unidos, en donde se permiten ocho estados, lo que está permitido es que el médico prescriba una dosis letal de medicamentos que da al paciente y ahí se acaba la ayuda del médico. El paciente sabe en qué farmacias las puede conseguir, tiene que cumplir un criterio de que no le queda más de seis meses de vida y luego él decide cuándo los usa. A los tres meses, al mes, a los dos meses. Hay gente que está tan tranquila de ya tener eso que ni los usa. Pero hay otras que sí los usan. Pero ya no está el médico para ayudarle. Entonces, la diferencia con eutanasia es que en la eutanasia el médico me ayuda directamente. Hace la acción. Hace la acción de que yo muera, para que yo muera. Exacto. Y en el suicidio asistido, dependiendo del país y del lugar, tengo la posibilidad de ser yo quien decida el preciso momento. El preciso momento. ¿Se requiere de una preparación especial de estos médicos? ¿O cualquier médico puede darlo? Mira, sí se requiere cierta preparación. En teoría, cualquier médico puede darlos porque tiene los conocimientos de medicamentos y además, tampoco es tan difícil informarse de cuáles son los medicamentos más indicados. Además, en los países en que se permite hay protocolos de cómo debe ser el procedimiento. ya existen protocolos. Exacto. Exacto. Pero, de alguna forma, sí son médicos que se tienen que preparar para tener estas conversaciones con sus pacientes porque son conversaciones en donde, de alguna forma, están cambiando lo que parece que es el objetivo primero de la medicina que es curar, salvar. Y aquí no. Aquí, de lo que se trata, la ayuda médica es ayudar a morir. Entonces, hay que poder hablar de eso y eso no es tan fácil. ¿Existe la objeción de conciencia como en el aborto? No, de hecho, las leyes de entrada dicen que ningún médico está obligado a dar esa ayuda. Entonces, no tienen ni que objetar, porque la ley ya contempla que sólo van a participar los que quieren. Lo que tienen que hacer es avisar a sus pacientes si no están de acuerdo que no cuenten con ellos para que el paciente tenga la oportunidad de buscar a un médico que sí esté dispuesto a dar esa ayuda. ¿Te puede parecer paradójico, pero no está penado? Uno, porque el que lo pidió probablemente esté muerto, ¿no? Pero no está penado para quien permanezca vivo, el médico en este caso. Si cumple los criterios legales que se establecen en cada lugar, en cada jurisdicción. Jurisdicción no estaría penado. No estaría penado. Sería perfectamente, usted cumplió el protocolo, podemos... No tiene ningún problema. No hay nada que perseguir, no hay delito que perseguir. Exacto, por supuesto. Y la objeción de conciencia, siempre y cuando él diga yo no juego en este tablero, ¿qué tipo de ayuda? Puedo cederlo también para otra persona. Claro, por ejemplo, en Canadá hay toda una discusión de que los médicos dicen pero yo tampoco quiero referir y dicen no, sí tienes que referir porque no se trata de poner todo el respaldo a lo que quiere el médico, ¿no? Porque si se da todo el respaldo al derecho del médico a ni siquiera referir a otros médicos, entonces se está desprotegiendo totalmente el derecho del paciente. Entonces siempre tiene que haber un balance. Se reconoce que hay médicos que no quieran dar esa ayuda pero por lo menos que estén dispuestos a referir a sus pacientes con quien sí la puede dar. ¿Qué trámites, qué se tiene que hacer antes de poder exigir a un Estado que aplique leyes a favor de quienes desean el suicidio asistido, por ejemplo? Pues mira, la verdad es que ha sido muy variable cómo han avanzado las leyes. Te voy a hablar de dos casos que me parecen muy interesantes. Holanda, finales de los 70's, hay un caso en donde una doctora ayuda a morir a su mamá que se lo viene pidiendo porque ya vive en condiciones limitadísimas y con mucho sufrimiento había intentado sin éxito suicidarse y finalmente la hija está de acuerdo en ayudarle y no lo oculta. De manera que como era delito va a juicio y empieza a haber una demostración de la sociedad apoyando a esa doctora como diciendo ya no queremos que sea delito, queremos contar con este apoyo y también de médicos mandando cartas anónimas diciendo es que a nosotros también nos ha pasado y ahí empieza una discusión que termina en la aprobación de la eutanasia y en la legalización varios años después. Varios años, me imagino, no sé, bueno, unos 10 años. Pero se fueron dando casos en donde se fue permitiendo, se fueron, los casos que llevaban a juicio permitían que hubiera como ya el establecimiento de ciertos criterios de decir, es delito, pero si usted, si el médico lo hace cumpliendo esto, lo más probable es que no tenga problemas. No era suficiente, pero era un paso. Pero sobre todo fue como una sociedad que dijo, esto es un problema que tenemos en la atención médica al final de la vida, pues tenemos que resolverlo, vamos a discutirlo. eso es fantástico. Holanda, el primer país, dices, que lo... Que se legaliza. Que se legaliza. que empezó la discusión, porque se legalizó primero en Australia en 1997, pero solo duró dos meses, porque la fuerza de la Iglesia Católica echó abajo la ley. Pero en Holanda se discutió, se aprobó y sigue vigente. Sigue, totalmente. Eso es completamente distinto. Finalmente, en el caso del suicidio, el nombre es porque yo soy, yo de manera autónoma, persona, decido quitarme la vida, por eso se le llama suicidio. Porque es un suicidio, que suicidio quiere decir quitarse la vida, que necesita ayuda. Pero es interesante porque, por ejemplo, en Estados Unidos, en donde se permiten varios estados, no les gusta para nada la palabra suicidio. Entonces lo llaman ayuda para morir y el acta de la muerte con dignidad y de hecho les ofende que se dé la noticia de alguien que muere por suicidio médicamente asistido, que lo llamen así. Porque la palabra suicidio, que en realidad refiere a cualquier forma de quitarse la vida, generalmente evoca suicidios violentos, irracionales, que causan mucho dolor. Entonces quieren como que separar de esa idea. De esa palabra. Y enfatizar que alguien que decide morir con esa ayuda es alguien que lo está haciendo racionalmente, en las mejores condiciones y en donde lo que deja a sus familiares no es una situación de muchísima aflicción, o sea, la normal por perder a alguien. Claro. ¿No? Pues muchísimas gracias Asunción por estos minutos. Es muy importante que nos quedemos con una idea muy clara. Eutanasia es la ayuda al bien morir que nos brinda de manera directa y como responsable de la acción un médico. Y el suicidio asistido, todavía se debate un poquitito con el nombre, es también una manera de bien morir, pero en la que yo, la persona que lo solicita, voy a ejecutarlo en el momento que mejor me parezca. Muchos temas de actualidad aquí en Vejez Creativa. Nos reencontramos pronto.